Buen dios, que me como ahora macho, voy a tomar una cervecita, buen dios, voy a picar un yogurcito también, esto también se va a poner malo, bueno, hasta luego. Buen dios, a ese macho ha entrado un hambre, ya que me como ahora macho, venga, bueno, huevos fritos, no, venga, toma pa' culo huevos fritos, ay dios mío, me llevo huevos ay no se macho, tengo como hambre, no se que más puedo comer macho me hace un sandwich, jamón y queso un poco mostaza no se macho, ha entrado una gusa que tenía yo por ahí, hostia, un poco queso de cabra, que rico venga, vamos a untar un poco una cervecita, una cervecita Dios Buen dios, por ese macho va a tener que comer algo, un vasito de leche o algo, pa' esto pa' pa' coronavirus a ver si se pasa ahora que he tomado un colacao cago en dios, venga hostia, hostia, aquí tenia ahí una morcillita, una morcillita con tomate que me va a meter entre pecho y espalda te cago en dios epa, epa, epa jajaja y pa' beber, cago en dios me ha tomado un anisete anisete, esto dicen que es bueno pa' la garganta mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm esa chistorrita esa chistorrita a ver cuando caduca hostia antes de que se me pase habrá que darle pal pelo buen dios esto ya ha tomado unas cervecitas había que tomar otra cervecita burger O sea, si no vamos a quedar secos A ver la hostia Y por aquí No sé, me siento como una tripa vacía Voy a ver si busco algo aquí Dios, no sé qué comerme ya Bueno, bueno, bueno Pues nada Unas tostadas con mantequilla Buenísimas No sé, macho Va a tener que comer algo Esto es que me lleva al aire, macho Venga, una sachicha de sobre A ver qué hay por aquí A ver qué hay por aquí Hostia Hostia, carrilleras en salsa Qué buenas Habrá que comerlas A ver si van a poner malas A ver qué hay por aquí Hostia Ese chorizo Ese chorizo bueno Zamora A ver qué fecha tiene Habrá que darle para el pelo A ver si se va a poner malo A ver si se va a poner malo Pues no sé Por aquí tengo un poco de queso Habrá que hacer unos macarrones con tomate Que tengo ahí unos macarrones que he cocido Ahí se van a poner malos Ahora que bebo ¿Qué cojones? Pues ahora que he echado un vermo Ahora que he echado un vermo Ojalá mañana yo muerto, macho Ahora que he echado un vermo Ay Dios A ver qué hay por aquí Hostia Jamón Esto antes de que se me pase Hay que comerlo Hay que comerlo Hay que comerlo Yo tenía por aquí Yo tenía por aquí Un tuper aquí Con unas mollejas Hostia Ahí se van a poner malas Antes de que se pongan malas Hay que meterle más pelo Buen Dios Habrá que abrir Una guantillita a chapar Porque no se consuela Es porque no quiere Esto es un semvivir Ya se me ha bajado Ya se me ha bajado La comida a los pies Ya se me ha bajado La comida a los pies Ahora que tengo por aquí Qué buen Dios Hostia Esas achoillas Unas achoillas aquí de Cantábrico Buenísimas A ver si se van a poner malas Ahora que comelas Pues nada Habrá que hacer Una tortillita francesa Esto dice que no muerda Venga Casi que le voy a echar Un poco de queso A ver A ver si me la pone malo Ya que estamos No sé Otra cervecita Otra cervecita Casi que me tomo Esto es terrible Esto es terrible No sé que comerme Estoy que me llevo al aire Estoy a que me llevo al aire Ahora que comelo Las aceitunas Estas Estas sin hueso A ver si se van a poner malas Un yogurcito Estos Estos son bifidus Vamos a aligerar un poco Hostia Ese cacho de queso Que se me había pasado Me acuerdo A ver si se va a poner malo Aguindios Ahora que tengo otra cervecita No sé macho Me siento un poco sin fuerza Habrá que picar algo Hostia Un poquito Que eso de este untable A ver A ver si me voy a poner malo Aguindios 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 Hostia Lo hemos buchado Este es de light Ahora que comer un poco Ahí me voy a poner malo Aguindios que ya me ha entrado otra vez Si es que no sé dónde lo meto No sé dónde lo meto Ay Pues nada Habrá que hacer unos filetes Que cruz Que cruz Pues nada Hoy calimocho Ahí se me va a poner malo Bueno Todo yogurcito Casi que me como Todo yogurcito Estos son light Ahí se me van a poner malos Yo casi que estoy Y una cervecita Habrá que tomar Aguindios Posterior no sé qué comerme Casi me voy a comer un plátano Aguindios Paso más hambre Que el perro gitano A ver que hay por aquí Hostia Escalope De ayer A ver que meterle A ver si me va a poner malo Ando Que me lleva del aire Me voy a comer otro plátano A ver que hay por aquí A ver que hay por aquí Hostia Cordero Salsa Ahí se me va a poner malo Habrá que meterle Hostia Me he quedado seco Habrá que echar una cervecita Pues no sé macho Tengo así como gusa A ver que hay por ahí Hostia chocolate Me voy a comer un par de onzas Antes de que se ponga malo Just a ver, lo que así se llama Ya sé��, lo que aquí No sé, lo que aquí быстрó Gracias por ver el video.